Jonathan Gómez, la gente está rompiendo, la gente aplaudió muchísimo. Hola, buenas noches Johnny. Hola, ¿cómo están? Toda la gente de Sintra y de la zona. Muchas gracias por la nota. Sí, fue una noche fantástica, así que agradecido por la previa y a todo el público que se prendió. Qué tremenda noche, como digo. Bueno, contanos Johnny, ¿qué es lo que estás grabando? ¿Qué estás haciendo en este momento? Bueno, estoy haciendo algo como solista. He grabado dos videoclips que lo pueden encontrar en mi canal de YouTube como Jonathan Gómez y lo he promocionado también en Cuarteto.com, una de las páginas más importantes del Cuarteto en Córdoba. Y bueno, y a través, porque también estoy integrando a la banda Impulso, una banda que tiene 34 años de trayectoria, en el cual también estamos grabando temas nuevos. Junto a artistas también conocidos en el ambiente del Cuarteto, han tenido su paso, por ejemplo, en Trula, en la fiesta, en Manda Express. Y bueno, por ejemplo, también nombrarte a Uber Amato, el hermano el loco. Así que bueno, se vienen muchos temas lindos. También Johnny, estuviste actuando en Canal 9 en un programa, ¿no? Sí, así es. Tuve, bueno, la bendición de poder recibir el llamado del productor de Canal 9 en el programa Bienvenidos a Ganar, que lo conduce Laurita Fernández. Así que bueno, también fue una experiencia muy linda, un momento inolvidable para mí. Y bueno, y ahora volví a recibir el llamado, así que pronto voy a estar grabando nuevamente. ¿Qué significó para vos, Johnny, hacer la previa letra extraterrestre, podemos decir, que el loco amato? Sí, es una eminencia, un histórico del Cuarteto. Hoy se convierte en un histórico, porque ya pasaron 30 años de su trayectoria, casi 40, no sé. Yo era chico y bueno, escuchaba sus canciones y siempre querés rescatar del artista que te identifica. Bueno, en este caso era él, uno de los que siempre me gustó escucharlo. Y bueno, y hoy poder compartir el mismo escenario, quizás siendo previa, pero lo mismo. Tuve la posibilidad de poder estar con él, charlar, sacar una foto, como así, con sus músicos. Así que no, fue una noche inolvidable para mí, como tantas otras noches, pero hoy me parece que fue una noche especial. Bien, Johnny, ¿cuáles son tus próximas presentaciones? Bueno, vamos a estar, bueno, como solita, por ahí yo hago eventos, eventos, digamos, sociales, como cumpleaños, casamientos y eso, tengo por aquí en la zona. Y luego, con la banda Impulso, tenemos eventos en Santa Fe y en Buenos Aires. Esto, bueno, va para diciembre, enero, que después se viene todo el furor en un verano. Así que, bueno, eso siempre agradeció a toda la gente que nos daba el pulgar para arriba, para que uno pueda seguir haciendo más en la carrera. Bueno, Johnny, estaría comunitar la nota. Felicitaciones por tu actuación. La verdad que la gente se estauró por aplaudirte. Y, bueno, que pases la mejor de las noches. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota. Como siempre, gracias a toda la gente Sintra de toda la zona. Y, sí, el público se portó re bien. Así que me voy contentísimo porque nos acompañó. Así que, muchas gracias y sigan escuchando a Jonathan Gómez.